Y beneficiarios de crédito se van a Ecuador, compartieron sus experiencias con el presidente Lenín Moreno en una reunión en el Palacio de Carondelet. Karen Aro sigue este tema y nos amplía todos los detalles. Buenas tardes Karen, adelante. ¿Cómo estás, Aske, amigos televidentes? Buenas tardes, así es, 12 horas con 57 minutos. Para contarles primero que esta mañana la ministra de gobierno María Paula Roma, en una rueda de prensa, dio a conocer cuáles son todas las medidas que ha decidido tomar el gobierno nacional una vez que la OMS reconoció al coronavirus como una pandemia. Y luego de que la noche del miércoles el presidente de la República, Lenín Moreno, declarara una alerta sanitaria. Entre las normas más importantes anunciadas por la ministra de gobierno está el hecho de que se suspenden todos los eventos masivos en donde se reúna a más de mil personas. Además de la restricción de los pasajeros que en los últimos 14 días hayan estado en países como Italia, China, España, entre otros. Así también sobre los actos religiosos que reúnen a muchas personas. Recomendó no realizarlos. Pero escuchemos las declaraciones y todos los detalles de las decisiones que han tomado. Adelante. Sobre el tema de los viajes o el aislamiento obligatorio del que estamos hablando, no se aplica por nacionalidad, sino por los lugares que han visitado las personas. Sino a un ciudadano de cualquier nacionalidad que ha estado en Italia en los últimos 14 días. Es dependiendo del país que haya visitado. Por lo tanto, este aislamiento también se aplica para ecuatorianos que retornen de esos países. El aislamiento tiene que ver con los lugares que se hayan visitado en los últimos días. Colombia no está incluida entre los países de cuyo origen se sugiere aislamiento. Quienes hayan estado en cualquiera de estos países durante los últimos 14 días e ingresen al Ecuador tendrán que someterse a un aislamiento preventivo obligatorio de 14 días. Quienes vengan desde la medianoche de hoy de las provincias de Hubei y Guangdong en China, de España, Francia, Irán, Corea del Sur e Italia. No hay ningún motivo por el que podríamos desabastecernos de alimentos en los próximos días. Las fábricas siguen funcionando. Las cadenas logísticas siguen funcionando. Las oficinas, los centros comerciales, los supermercados, las tiendas de cada barrio. Todo esto va a seguir funcionando. Las carreteras del país, las vías van a estar expeditas. Por favor, yo creo que es un llamado porque muchas personas tienen en su memoria todavía los días de octubre. Esta es una circunstancia distinta. Las vías están abiertas, las cadenas logísticas están funcionando, los productores van a seguir produciendo. No hay ninguna necesidad de alarmarse. No estamos decretando un toque de queda. No estamos prohibiendo que las personas salgan. Lo que estamos es haciendo un llamado para que las personas eviten las aglomeraciones. Si es que voy a salir a caminar en el parque de mi barrio y voy a salir a caminar a las seis de la mañana y no hay más personas, yo estoy caminando con pocas personas, no hay ningún problema. Por favor, háganlo. Porque la buena salud, la buena alimentación, el deporte nos va a poner en mejores condiciones físicas para enfrentar una enfermedad. Ya no habíamos dado permisos para nuevos eventos en los últimos días. Hoy, incluso para los eventos que ya habían recibido permisos, estos permisos se suspenden. No hay autorización para los eventos masivos en todo el país. Y eventos masivos son aquellos que tienen más de mil personas. Hay eventos que son masivos y que no piden una autorización. Porque son una fiesta popular, tal vez una fiesta barrial. Lo que pedimos en esos casos es que cada persona, que cada organización se abstenga de hacer estos eventos, que no los convoque. Me refiero a los eventos que no necesitan autorización estatal. El ministro de finanzas seguramente en unas horas les va a informar algunos créditos especiales que ya obtuvo el día de ayer, que van a ser destinados exclusivamente para atender esta emergencia. Ya se prohibió la salida del país de mascarillas, de jera antiséptico, de insumos médicos. Porque algunos de estos productos se exportan. Tenemos dos personas hospitalizadas en el país. Una se encuentra hospitalizada en Guayaquil. Otra se encuentra hospitalizada en Quito. Las personas que han sido diagnosticadas, confirmadas como positivo para coronavirus, se han encontrado, es decir, estas personas han estado en las provincias de Sucumbíos, Los Ríos, Guayas y la persona que en este momento está hospitalizada en Quito, pues se encuentra en la provincia de Pichincha. Estas son las únicas provincias en donde tenemos casos confirmados. En el resto de provincias del país no tenemos casos confirmados. Trece horas con un minuto. La ministra de Educación, Monserrat Cramer, además informó que desde este viernes se suspenden las clases en todas las instituciones educativas de este país. Sin embargo, explicó que se han habilitado plataformas digitales para que los estudiantes puedan estar al día. Escuchemos. No hay un solo caso de coronavirus declarado en el ámbito educativo, ni uno, ni a nivel administrativo, docente o de estudiantes. Solamente es una medida de extrema seguridad y que se escala precisamente en la campaña de prevención. Se suspenden las clases desde mañana y a partir del día lunes está habilitada la plataforma. Estamos trabajando y hemos venido trabajando durante todo este tiempo en campañas de prevención y en los protocolos como ustedes también conocen. Y estamos listos para empezar a ofrecer todo tipo de apoyo pedagógico a nuestros estudiantes de la plataforma. Aparte de eso, vamos a trabajar también con los medios, radio, televisión, y tratar de proporcionar todo tipo de tutoría y apoyo a aquellos estudiantes que lo necesiten. Por lo tanto, también los docentes y administrativos continúan yendo y asistiendo a las escuelas hasta establecer y definir las regulaciones necesarias, porque necesitamos todo su apoyo, tanto para las planificaciones como para la tutoría y evaluación y retroalimentación de los trabajos pedagógicos de nuestros estudiantes. Para finalizar, nada más contarles que aquí en el Palacio de Carondelet esta mañana el presidente Lenín Moreno se reunió con los beneficiarios de los créditos de Ban Ecuador. Además, se firmó un convenio con esta institución y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para definir cuáles son las ampliaciones que se puedan dar a las líneas de crédito. Escuchemos la intervención del primer mandatario. Son gente que está permanentemente en contacto con la actividad productiva, permanentemente en contacto con el trabajo de esa actividad productiva. Por eso en el 2017 nosotros empezamos la iniciativa del Banco del Pueblo con un nuevo Banco Producto de Ban Ecuador. La idea era y sigue siendo prestar dinero con pocos trámites, mejores plazos y por supuesto con menos garantías y a un interés más bajo. Así queremos ayudar a los miles de emprendedores para que puedan cumplir sus sueños de progreso personal o familiar. Trece horas con cuatro minutos. Ya para finalizar, recordarles a la ciudadanía que es importante que se informen por canales oficiales y seguir de cerca toda la información que se genere desde el Gobierno Nacional, que es la información oficial. Es la información que yo les tengo hasta el momento desde el Palacio de Carondelet. Carlos continúa hasta en Estudios. Buenas tardes.